Querido amigo, un consejo voy a darte La paz que andas buscando llegará No trates de comprarla con dinero Falsos placeres el dinero te dará Esa angustia es falta de cariño Es falta de ternura y comprensión Has luchado muy solo desde niño Y necesitas un amor de corazón El amor no se busca, se encuentra En el camino, en cualquier lugar Es como tú, lo habías soñado Un remanso de paz espiritual Querido amigo, escucha mi consejo Es el consejo de un amigo de verdad Querido amigo, escucha mi consejo Es el consejo de un amigo de verdad Querido amigo, escucha mi consejo Es el consejo de un amigo de verdad Querido amigo, escucha mi consejo Es el consejo de un amigo de verdad